Hey muy buenas a todos guapísimos de Clipogas en vivo en directo de este fantastico título Como pueden ver estamos en vivo en directo de una serie De un juego que se llama Home from the Last Frontier Un juego el cual estoy casi seguro que hemos subido Ajá Una tablet Apex Apex hace tablets y armas Tiene sentido Ajá Cosa que no tiene sentido porque la mitad de los estados unidenses son unos maricas que no quieren guerra que no saben pelear o que tienen armas pero la verdad nunca han peleado Los cuales darían un error podrían hacer algo pero la verdad no mucho Aplicamos 50 Aplicamos cambios Modo resistencia Juegue escenarios de misiones cooperativas en línea Extras Que no se, no, no hay deleses o al menos no aún O no los tengo Le vamos a dar a nueva partida y vamos a hacer Y vamos a elegir a ver Mayor desafío para una experiencia interesante, interesada No espera, no espere sobrevivir Un modo para el El modo para que se pensó el juego Cuidado con todo este modo de un desafío Recluta Una experiencia un poco más fácil pero no es un parque de atracciones Yo, si estuviese jugando por mi cuenta Eligiría suicida de un solo a pesar de que no tiene un nombre muy bonito Por lo cual, pero estoy en video así que voy a jugar en duro y luego me voy a ir pasando Y luego me voy Acabo, acabamos de ver esto acá No, hijos, hijos de perro Voy a tener que ver esto de nuevo Muy bien, de parte voy a ir explicando entonces Lo que sucede es que Apex al parecer es una empresa coreana La cual vende productos de Estados Unidos de todo tipo Entre ellos, tablets y teléfonos Los cuales posee toda la gente en Estados Unidos Luego también parece que también vende armas Al ejército estadounidense Armas, bombas, coches, todo tipo Por lo cual parece que un punto donde Corea lo controlaba Entonces todo lo que ellos le vendían Tenía una malware Por lo cual en un momento lo apagaban Entonces empezaron a destruir la moneda con inflación No había empleos ni nada Por lo cual se fregaron Entonces por ejemplo vendían barcos, vendían helicópteros y todo eso Y al parecer esto tenía una malware Lo cual hacía que de repente todo eso se uniese En esta fecha el gobierno por el parecer llegue a Estados Unidos Dando comida, cosas, dando paquetes de ayuda Y dando una opción Pero al parecer lo hacen con parte un poco de destrucción De guerra y cosas O sea, tienen que imponerse bien Y al parecer Estados Unidos está bajo control de Corea Del norte Pero al parecer hay una revolución Un grupo de resistencia Que sacó armas de quien sabe dónde Que se organizó quien sabe cómo Que cuyo entrenamiento militar es muy dudable Sus experiencias y todo eso Salman, hasta dimena Hello and Welcome to KA Soy Subinchot Soy Subinchot Todays Top-3 Preparations begin today Under the much anticipated Patriots Day de la Hora Celebrate la conciencia del Liaison Officers Who reticen To bridge the gap between Emergension Administration And the Ordinary Citizen To ensure the safety of the citizens During the career Mary Simpson has vowed To redouble anti-terrorist efforts Ahí está la curanita Aquí está el Mayor Simpson Benjamin Walker, el líder de la resistencia Lo que sí se me hace extraño Es el audio, a ver Sonido Volumen, diálogo, sí, eso no era controles Tampoco interfaz, mostramos, mostramos, mostramos Sí, mostramos todo Imagen, ajá Juego Voy a dejar por ahora la ID puntería No, saben que la voy a quitar y subtítulos, sí Aplicamos, listo, seguimos Aparte si no tengo que hacer traducido en el mismo Bueno, un poco como en XCOM Más 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 Llega la polis Le meten un tir a algo que parece Fuerzas militares de verdad Nuestro personaje intentó ir Pero son fuerzas Eficientes Como se supone que debería ser Este juego no se si lo habré llegado A subir al canal pero subí la beta Me la pasé en 3 y me gustó Un saludo 2 a.5 Last thing I heard, Walker was down in our men's asses. You know I have superheroes. Fuck your power so we better go with church. Ooooo, sounds like someone wanted to demonstrate... ...ese, ese tipo de señor no parece coreano. I take my hand, like this. I wouldn't, very... ...you doing this, son of a bitch? No, no, no! Impresionante. Pues... ... 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